¿Sí? Hola. ¿Qué tal estás, preciosa? ¿Has dormido bien? ¿Pero cómo que sí he dormido bien? ¿No sabes decir nada más sorprendente o excitante? Va, llámame otra vez e inténtale de nuevo. Hola. ¿Está la chica más guapa, más guapa, más guapa del hemisferio norte? ¿No se te ocurre nada más excitante? Me voy a intentar otra vez, anda. No te jodes. No tengo hambre. ¿Sí? Escúchame bien, Sarita. Vas a bajar ahora mismo a la mercería y te vas a comprar dos mil botones y una toalla. Porque cuando te vea te voy a arrancar la blusa a mordiscos. Y te voy a chupar tanto que te voy a borrar las huellas de astilares. Y cuando acabe contigo, vas a necesitar la silla de ruedas de tu abuelo para ir al colegio. ¿Qué te parece? Ya. Es que mucho me ha dado hablar, pero luego nada de nada. Bueno, pues tú dime hora y lugar. Ah. Y pon una ambulancia en la puerta y una unidad de reanimación porque te voy a absorber los lunares hasta dejarte al vino, niña. ¿Sí? Héctor, soy Paco. Sí, dime, dime, inspector. Escucha atentamente. Dile a mi hija ahora mismo que tienes mucho trabajo. Y que ya la llamarás luego. Que estás de servicio. Su payaso. Chaval. Oye, Sarita, que precioso, que luego te llamo, ¿vale? Que ahora mismo no puedo hablar contigo. A mí no, jolipollas. A mí no. ¿Quién no? Oye, Sara, mira que luego te llamo. Vale, que ahora mismo no puedo hablar. Venga, venga, un beso, hasta luego. Dígame. Mira, chaval, cuando hables con mi hija, ten mucho cuidadito. Y eso de sobarle o chuparlo. Y la silla de ruedas te la voy a meter de canto. Sopla polla. Y la silla de ruedas te la voy a meter.